¡Muy buenas tardes! A toda nuestra audiencia y familia de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Dios les bendiga a todos los que en esta hora Se unen con nosotros en esta hora santa Hora del Señor Hora en que nos unimos a la Santísima Virgen María Para pedir por cada una de nuestras intenciones Las intenciones colóquenlas ahí ya en su mente, en su corazón Que el Señor las escucha Ustedes allí, Radio Escucha, que están en el silencio Y para quienes quieren unirse con nosotros Nos pueden llamar al 0276-343-1662 Hoy estamos con ustedes Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Dios les bendiga Hoy tenemos una invitada Gracias Señor por nuestra amiga hermana Aceptar esta invitación Ella nos va a decir su nombre Yadira Coromoto Moncada Villegas Y saluda a nuestra audiencia Saludo a mi amiga Nersa Que es una radioescucha Y le gusta mucho escuchar Radio Natividad En este momento está en su trabajo En Más Farmacia Gracias Nersa Por tu testimonio de fe Y de amistad Amén, amén Igualmente saludamos a todos También los que están por la www.radionatividad.com Dios les bendiga Gracias, gracias por estar con nosotros Bueno, en esta hora nos colocamos Bajo la presencia de nuestro Señor Diciendo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Agradecemos también a Abraham Pereira Por estar ahí en los controles Quien gustosamente va a recibir su llamada Y no las pasa a nosotros aquí Dios les bendiga Nos pueden llamar al 0276-343-1662 Por todas y cada una de nuestras intenciones Que tenemos ahí en nuestro corazón Decimos con un corazón contrito y humillado Le decimos al Señor que perdone nuestros pecados Diciendo Jesús es Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Por haber ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Amén, amén Bien para que el Señor Para que el Señor Para que el Señor Perdone Esta oración Cada una de nuestras debilidades Pero también para que aumente nuestra fe Y la fe de toda su familia Decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne En la vida eterna Amén Amén Bien, aquí este primer misterio Señor Queremos entregárselo Padre bueno, Padre santo Por la santidad de todos los sacerdotes Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Tenemos llamada Muy buenas tardes Que el Señor los bendiga Amén, amén Gracias Dios le bendiga ¿De dónde tenemos el gusto? ¿Y quién nos llama? La señora Gladys Ortiz De la avenida Rotaria Ah, señora Gladys Feligresa del Sagrado Corazón de Jesús Gladys Las intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús Sí, señora Ya se las puse al Señor Amén, amén En este primer misterio Vamos a leerlo El primer misterio doloroso Jesús ora en el huerto de Gexemani Jesús con ellos Subió a un lugar llamado Gexemani Y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a sentir tristeza y angustia Y les dijo Siento una tristeza de muerte Quédense aquí conmigo Y permanezcan despiertos Fue un poco más adelante Y postrándose Hasta tocar la tierra con su cara Oró así Padre Si es posible Que esta copa se aleje de mí Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Volvió donde sus discípulos Y los halló dormidos Y dijo a Pedro De modo que no pudieron permanecer despiertos Ni una hora conmigo Estén despiertos Y recen Para que no caigan en la tentación El espíritu es animoso Pero la carne es débil Mateo 26 36 al 41 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hacemos una reflexión Jesús nos enseña a orar Para no desfallecer En las angustias Y tentaciones de la vida Amén Amén Inicia señora Gladys Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Cantí Ruega por nosotros Ave 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 María Ave 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 María Dios la bendiga Amén Amén Gracias A usted también Señora Gladys Dios le bendiga a usted Por su llamada Y todo allí Ese sector De la Rotaria Amén Seguimos aquí En este ahora Hora de bendición Hora de gracia Hora en que Debemos colocar Todas nuestras intenciones Ahí en el corazón De Jesús Se pueden unir Con nosotros Al 0276 343 1662 Segundo misterio De dolor Jesús Es atado A la columna Cuando el gobernador Pilato volvió a preguntarles ¿Cuál de los dos quieren que deje libre? Ellos contestaron A Barrabán Pilato les dijo ¿Qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron Que sea crucificado Que sea crucificado Pilato insistió Que maldad ha hecho Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes Que sea crucificado Al darse cuenta Al darse cuenta Que no conseguía nada Sino que más bien aumentaba El alboroto Pidió agua Y se lavó las manos Delante del pueblo Diciendo Yo no me hago responsable De la muerte De este inocente Es cosa de ustedes Y todo el pueblo contestó Que su sangre caiga Sobre nosotros Y sobre nuestros descendientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La cita la encontramos En Mateo 27 Del 21 Al 25 Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bendecida para bendecirte Una alegría Y una bendición Responder y atender a su llamada ¿Su nombre Y de dónde nos llama? Noris Pulido Doris ¿De dónde nos llama Doris? Noris Pulido Ah, Noris Noris Gracias, Noris Gracias por su llamada Y bueno Una bendición muy especial Es el sector de Capachito Capachito Bien Sus intenciones ya están ahí En el corazón de Jesús Nos permite iniciar Nosotras aquí Y usted continúa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte ampara, no gran señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida, oh Dios mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno y llega al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Noris, cantamos a la Virgen. Ave, 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 ave María. Muy bien, gracias señora Noris. Dios le bendiga. Bueno, así como la señora Noris, la señora Gladys han llamado, esperamos que para este tercer misterio de dolor se unan con nosotros al 0276-343-1662. Tercer misterio. Jesús es coronado de espinas. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, viva el rey de los judíos. Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto bíblico fue tomado de Mateos 27, del 27 al 31 y nos ofrece una reflexión. ¿Hemos pensado alguna vez que la espina que encontramos en el sendero de la vida es una prolongación de las espinas que desgarraron la frente de Cristo? Amén. Muy buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Dios le bendiga por su llamada. Su nombre y de dónde nos llama? Gladys Zambrano Medina, de aquí de Palogordo, sector Zapatoca. Ah, qué bien. Bueno, una bendición muy especial a ese sector. Amén. Inicia, señora Gladys, ya las intenciones están ahí en el corazón de Jesús. Sí, señora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva de socorre a las almas más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y maculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Cantemos, Señora Gladys, a la Virgen. Cómo no. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Dios le bendiga, gracias, Señora Gladys. Continúe allí en oración de intercesión por todas nuestras necesidades. Amén. Bien, así como la Señora Gladys, la Señora Noris y también la Señora Gladys en este tercer misterio nos llamaron para el cuarto misterio de dolor. Nos pueden llamar 0276-343-1662. Jesús con la cruz acuesta. Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo y se sentó en el tribunal, en el patio llamado del empedrado. En hebreo se le dice Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a un rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más que al César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús y se lo llevaron con su cruz acuesta a un lugar llamado Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Juan 19, del 12 al 17. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está la gente de Radio Natividad? Amén, amén, bendecido para bendecirle. Ah, qué bueno, qué bueno, bendiciones para todos. Amén, ¿su nombre de dónde nos llama? Pedro Moreno de Barrio Sucre, Parte Alta. Qué bueno, gloria a Dios. Una alegría, una bendición que los hombres estén ahí con el Señor Pedro orando en este día. Moreno, Pedro Moreno. Pedro Moreno, gracias. ¿De Barrio Sucre? Parte Alta, sí, la vereda uno. Ah, bien, gracias. Bueno, una bendición muy especial a esa parte alta de Barrio Sucre, a través de la llamada del Señor Pedro Moreno. Dios le bendiga, Señor Pedro. Sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Iniciamos nosotras y usted continúa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ello y por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Cantamos por el Señor Pedro, que se le cayó su llamada. Oramos por cada una de sus intenciones. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, llévame y enséñame a amarle como le amaste tú. Amén, amén. Quinto misterio de dolor. Jesús muere crucificado. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza. Elí, Elí, la más sabactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso en la punta de la caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es tomado de Mateo 27, 45 al 50 y nos propone esta reflexión. Por el bautismo, compartimos la muerte de Jesús para alcanzar con Él la nueva vida. Amén, amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Igualmente para usted, su nombre y de dónde nos llama. Javier Vargas, de aquí, de la ciudad de San Cristóbal. Qué bien. Bueno, gloria a Dios, que estén atentos al llamado los hombres hoy con el Señor Pedro y usted, Javier. Oramos por todos los caballeros, por aquellos que tienen poca fe, que no tienen, aquellos que no aman, no alaban, no esperan. Oramos por ellos y por ustedes y por todas sus intenciones, Señor Pedro. Las intenciones están ahí ya en el corazón de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. ¿De dónde nos llama, Señor Javier? De aquí, de las Lomas. Ah, bien. Bueno, una bendición muy especial al sector de las Lomas. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón. Amén. En vos confío, dulce, inmaculado corazón de María, se la salvación del alma mía. Amén. Amén. Si le canta a la Virgen, señor Pedro, señor Javier, perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Amén, amén. Bueno, cantó usted también ahí por el señor Pedro, que en ese momento se le cayó su llamada. Gracias, gracias, señor Javier. Dios les bendiga por su llamada. Y bueno, coloque allí y siga orando con nosotros. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, un poquito nervioso, pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa. Así es. Qué bonito. Así es. Estas tres ave María, por todas esas intenciones de cada uno de los oyentes, de quienes nos enviaron mensajitos. Y por el tiempo, pues, no podemos leerlos todos. Colocamos todas esas intenciones ahí en el corazón de Jesús. Y por todas las intenciones del Papa Francisco decimos, Virgen purísima y castísima, ante su santísimo parto, hacen los mansos puros, limpios y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacen los mansos puros, limpios y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacen los mansos puros, limpios y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una salve por todas nuestras intenciones. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ruega por nosotros Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libre de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía No nos dejes Madre mía Y danos tu bendición Que nosotros la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Dios les bendiga Por esta hora que nos regala El Señor A través de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Estuvimos con ustedes Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén No se retiren Yadira porque viene su programa Con los ojos de María Amén Así que no se retiren Ya regresamos Yadira porque viene su programa Yadira porque viene su programa Yadira porque viene su programa